Y una vez más se viene el pasito de la mortita Pero dos, pero dos, DJ Taneo, DJ Leonito Los puertos muchachos, ella sigue moviendo la banda Movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita A ver los pibes si me ayudan con esto que dice El S Vuelve, la asesina, porque ella no para de bailar Arriba, arriba la banda, arriba, arriba la banda El S Viva, viva, viva que me da, viva, 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 viva Y una vez más se viene el pasito de la mortita Pero dos, pero dos, DJ Taneo, DJ Leonito N-S Y para vos, vuelve la asesina, porque ella no para de bailar ¡Ahora, ahora! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Dice Isla de O! ¡Dice Isla de O! Viva, viva, viva que venda, viva Viva, viva, viva que venda, viva Viva, viva, viva que venda, viva Viva que venda, viva, venda que venda, viva Bueno chicos, en voces, en home, DJ Rampito En bases, en premio, DJ Jadeo Y para todos aquellos que les importa de sus jugadores No vamos a decir nada, simplemente Chao, nos vemos hasta la próxima vez N.S.